Primera invitada de este lunes, hermoso lunes, además está muy agradable la temperatura, no subió nada ahí, 18 grados, es muy agradable la temperatura a esta hora de la mañana, la humedad un poquito, un poquito elevada, 70%, y te recuerdo que el servicio meteorológico nos anticipa lluvias para el martes y miércoles, a tener en cuenta ese detalle. Karina Maleta, nuestra primera invitada de la mañana, es copropietaria de viviendas industriales La Gauchita, es una amiga de la casa. Andá viniendo seguido, ¿cómo le va amiga? Buen día, Felo, ¿cómo estás? Vino temprano, bien, bien. Sí, tempranito, madrugamos, por ser feriado. ¿Es feriado hoy para La Gauchita? No, nosotros seguimos. Claro, viste que la actividad comercial... Estamos a full, así que... Así que invitamos a toda la gente hoy que visiten los comercios, es un buen día para salir de compras. Sí, totalmente, totalmente. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. ¿Y cómo anda La Gauchita? Y aquí trabajando... ¿Cómo se adapta a este momento económico que tenemos? Y estamos todo el tiempo renovándonos con temas de todo lo que es actualización de precios. Igualmente, nosotros ahora todavía no tenemos actualizaciones de precios. Estamos... Hay que aprovechar, entonces. Estamos manejando los mismos precios de hace varios meses. O sea, seguimos con las cuotas fijas y en pesos, con entrega, financiación. Y ahora también sacamos todo lo que son las casas, las viviendas totalmente financiadas. Bien. ¿Cómo es eso? Contame. Y totalmente financiada es sin entrega. O sea, el cliente que quiera acceder a una de esas viviendas... Es como que pagas una primera cuota, nada más. Claro, vas pagando cuotas fijas y en pesos. Claro, porque a veces se complica la entrega. Claro. Por eso también estamos con... Como te decía la otra vez que estuve acá, tenemos distintos targets de clientes. Hay gente que, bueno, que necesita para hacer una casa. Y bueno, en ese caso tendría que comprar de contado. La mayoría de la gente que está brindando créditos está optando por esa opción. ¿De ese, viste, es el momento económico de adaptarse también, no? Claro, es adaptarse, pero siempre... ¿Y esto no es un riesgo para el empresario? ¿No es un riesgo grande? Sí, sí. O sea, digo, no es lo mismo, viste, hacer una entrega de 300 mil pesos... Sí, totalmente. ...que pagar una cuota de 8 mil. Hay veces que se pierden, ¿no es cierto? Siempre está el riesgo. El riesgo. Pero bueno, para el cliente está muy bueno ese plan, porque es un plan que ellos lo hacen. Pueden ir adelantando cuotas, por ejemplo. ¿Y cuáles son los requisitos para acceder a esto que comentaste? Y los requisitos, nosotros, por ejemplo, del terreno donde vamos a instalar la casa, no pedimos nada. O sea, si con título o sin título no pedimos nada, nosotros, por decirte, hasta en un patio vamos e instalamos una casa. O sea, la garantía es el terreno. No, nosotros, por ejemplo, lo único que pedimos al cliente es que tenga, más que nada para el tema de las cuotas, para saber cómo van a pagar las cuotas, es que tengan el recibo de sueldo en blanco, ¿no es cierto? Claro. Sí, es un requisito. Y si no, es el básico, es un requisito básico. ¿Y la cuota tiene que ver con el recibo o no? No, no, la cuota es a convenir. Pueden hacer cuotas bajas, cuotas altas, depende. Pueden hacer de 20, 30, 40, eso siempre es, por ejemplo, depende del monto total de la casa. Bueno, ahí se hace la financiación total, ¿no es cierto? Exacto. 100%. Y después, bueno, con entrega y financiación, la casa se le entrega un poco antes, ¿no es cierto? Depende, por eso te digo, siempre es a convenir con el cliente. Bien, depende y depende, claro. Depende de la forma de pago, es la entrega de la casa. Con él, yo arranco con un plan, en cuotas. Sí. Ahora, abril, ya que está arrancando este mes, ¿cuándo tú ya podrías acceder a la casa? Y si es, y por eso te decía. Depende de la cantidad de cuotas. Depende de la cantidad de cuotas y el monto que hagan. Hay gente, por ejemplo, que paga, por decirte, ¿no es cierto?, 40 cuotas, 60 cuotas. Hay otras que hacen el total en 30 cuotas y bueno, es mucho. ¿Y cuál es el más largo que hay? No, eso siempre es a convenir. Ah, es a convenir. No, no, tenemos... Obviamente se entiende que el más largo es más rápido y un poquito más elevado la cuota también. Claro, no es que tenemos un límite, eso es, nosotros siempre estamos con el cliente, ¿no es cierto?, siempre es a convenir. A ver, ¿y cuánto debería tener yo en el bolsillo para acceder así, de manera, acceder ahora, por ejemplo? Y ahora nosotros, por ejemplo, ahora nosotros estamos con unas ofertas de cabañines. Sí. Cabañines son unas casas que sacamos cupos limitados, pero que... Ah, son muy lindas. Claro, y que pueden acceder con poca entrega, como una mínima entrega. Y después, bueno, la financiación otra vez. Esa es una oferta que nosotros sacamos. Ahora nosotros 2022 cumplimos 50 años, que te estaba diciendo. Exacto. La otra vez, bueno, y nosotros ahí sí, hicimos muchos sorteos de voucher con 50%. Y aprovechó la gente eso. Y la gente aprovechó, se hicieron muchas casas. Imaginate ahora con el tema de los incrementos de los alquileres. Y es como que pagás un alquiler, o más barato. Estás pagando una cuota mucho más baja que un alquiler, pero está accediendo a tu casa. Claro. O sea, no es lo mismo. Es que por ahí lo que se dificulta, Karina, es el tema del terreno. El terreno, a veces el terreno. Pero por eso te decía, hay gente que hasta en un patio están construyendo. Se usa mucho ahora eso. Sí, nosotros. La casa de mamá tiene un patio grande. Claro. Estuve tomando las medidas, creo que entra bien. Mamá, prepárate para tener una casita de madera atrás. Claro, y otra cosa, Felo, no solamente, porque hay gente que, bueno, yo nací con la construcción, nací con el tema de la madera, pero nosotros no solamente tenemos todo lo que sea termo, chalé, termo chalé, sistema cementado, por ejemplo, que es una casa de material. Te quería preguntar, porque me anotó acá la producción. Sí. Casas termoselladas y termo cementadas. Contame la diferencia, porque no la entiendo. Sería termo chalé, es termo cementada, es termo chalé, es placa cementada por fuera, yeso cementado por dentro, no sé si ahí tenés, bueno, ahí están los videos. Ajá, sí. Esa es una casa termo chalé, virgen sería, esa es parte virgen, porque después, bueno, ya viene todo lo que sea la pintura, eso ya es de madera, y después también, esa por ejemplo es una de termo chalé. Me encanta esa. Sí. Me encanta. Y después también tenemos todo lo que sea ladrillada, pero todo lo que sea ladrillo ya... ¿Tiene un costo adicional? Claro, los presupuestos van desde la madera, termo chalé y ladrillada. ¿Cuál es la más económica? Y un poco más económico es la madera que una de termo chalé, ¿no es cierto? Ajá, termo chalé. Sería, empezaría así, madera, termo chalé y después ya es ladrillada. Ajá. Eso por ejemplo, ahí está virgen, ahí vemos virgen, después eso, bueno, va pintado el color que el cliente quiera, ¿no es cierto? Ustedes se la entregan lista para evitar. Sí, bueno, es intermedia, no entregamos con juego, baño y piso, pero depende de lo que el cliente quiera. El cliente quiera. Eso sí, esto se instala en un día, Felo, o sea, nosotros... Hasta los detalles son todos de madera, absolutamente todos. Sí, es todo madera y bueno, y adentro, como ves ahí, es todo yeso cementado y por fuera es placa cementada. Después todo lo que sea, la parte del baño y la cocina, nosotros ya dejamos todo instalado con el yeso sanitario. Cosa de ya colocarlos a su lejo y todo lo demás. Pero esto, esto por ejemplo, no es como una construcción de material que, esto es más sencillo, ¿entendés? Una vez que se instala la casa arriba de una base, esto en ocho horas está instalada una casa. Qué bueno, hasta eso, bueno, viste, hay que tener un poquito de dinero. Esto es en el día, esto es en el día, nosotros llevamos a todo el país, eso sí, cuando ya están, llevámoslas afuera, bueno, obviamente que el cliente se encarga, ¿no es cierto?, del flete. Antes se usaba mucho este tipo de casa para la casita del fin de semana. Claro. Y ahora se está usando mucho como vivienda. Y nosotros, fíjate que si cumplimos 50 años, tenemos casa de 40 y pico de años que son viviendas permanentes que la gente vive. O sea, y la única mantención es todo lo que sea el cetol, ¿me entendés? Te iba a preguntar, porque el otro día cuando nos viniste a visitar allá por el mes de febrero, me había preguntado alguien, me dice, ¿qué pasa con la humedad? Porque vivimos en corrientes, yo vivo en una casa, me dice que tengo que estar arreglando constantemente los problemas de humedad. No se refería a una casa de madera. Claro, sí, sí. ¿Cómo es el tema de la madera con la humedad? Bueno, justamente, lo que es, todo lo que es madera y todo lo que es placa cementada no tenés humedad. No es lo mismo que vivir en una casa totalmente ladrida. No sé si me lo imaginé, porque viste que cuando comprábamos las famosas placas anti-humedad, que en realidad son placas de yeso, yo decía, y estas están revestidas en eso, así que la humedad no debe afectar. Tanto la de madera como termo chalet, tenés entre paredes y paredes cámara de aire nada más, que eso es lo que hace que no tenga humedad. A partir de esto ya viene impregnado de nuestros aserraderos, viene impregnada la madera y la impregnación, que son con productos químicos, hace que tampoco tenga humedad, tampoco tenga bichos. Y te voy a preguntar, el tema de los bichos, porque acá tenemos muchos bichos que les gusta la madera. Si es una madera virgen sin impregnar, sí, obviamente que vas a tener bicho o le va a pasar algo a la madera. Esto al ser impregnado, por eso te decía, si es una casa de madera, por ejemplo, la única mantención que tenés es el cetol, que es un barniz que le da un color, que es como un bronceado de la casa sería. Que eso cada tres años, o sea, esa es la única mantención. Es como que tengas una casa de material y que, bueno, tengas que dar el lavado de cara, por decirle, cada tanto, ¿no es cierto? ¿Y cómo es la casa con el clima? Por ejemplo, a mí me pasa, yo vivo en un departamento que en el verano hace un calor insoportable y en el invierno hace mucho frío. ¿Cómo es vivir en una casita de madera? Bueno, en tema de madera, fíjate que en el sur la mayoría de las casas son de madera, justamente porque en invierno es cálido. Es cálido. Y en verano es fresco. Mira, ideal entonces. Es ideal, por eso te decía, ahora hay mucha gente que por ahí le tiene un poco miedo a la madera, pero hoy en día la construcción de madera es lo que más se usa. Es que uno le tiene miedo a los incendios, dice, me prende fuego la casa y en dos segundos... Bueno, sí, si se te va a incendiar una casa, se te va a incendiar cualquier. Sí, luego ves hoy en día un incendio y te consume cualquier tipo de casa, ¿no? No, y lo bueno también que nosotros tenemos, hay clientes que compran una casa, por decirte, un estándar, ¿no es cierto? Por decirte, 50, 60 metros cuadrados. A los seis meses o al año o estando pagando cuotas ya no vienen a pedir ampliaciones. Y las ampliaciones, por ejemplo, ya también se agrega base y la ampliación se lleva en ocho horas e instala otra vez. Se va agrandando. Exacto. Y en cuanto a los espacios, son viviendas de hasta de cuántas habitaciones. Viste que es lo que uno pregunta, ¿cuántos dormitorios? Hasta de cuántos dormitorios hay. Y también eso es lo que el cliente quiera. Por nosotros, de modo casa, comenzás con una casa, por decirte, de 20 metros cuadrados y puedes hacer una casa hasta de 300. Ah, bien. O sea, ahí depende del presupuesto de cada persona. Nosotros tenemos casas instaladas de 150 metros, de 60. ¿Y son estándar o también uno puede elegir el tamaño de las habitaciones? Sí, uno puede elegir todo lo que uno quiere. Ah, está bueno. Bueno, yo vivo de alquiler, gente, pero las veces que alquiló, viste, hay cosas que no te entran en una habitación. Está bueno estos detalles a la hora de diseñar tu casa propia. Es que hay gente que viene, por ejemplo, con sus diseños. Ah, eso está muy bueno. Eso es muy importante porque vienen y nos muestran, bueno, yo quiero así, ¿se puede? Sí, se puede. Ajá. Te pregunto, ¿casas con una planta más o dos? Nosotros hacemos de dos plantas. Y hacen también. Hacemos de dos plantas, hacemos totalmente semi-tronqueada, pero como te decía, Felo, depende del presupuesto del cliente. Si alguien viene y nos pide una casa, hicimos muchísimos presupuestos a casas de dos pisos. Algunas salieron y otras no, porque hay gente que no, que piensa que una casa de dos, imagínate, no, no es lo mismo de una planta que de dos plantas. Claro, ¿viste? Yo te estoy haciendo preguntas que me estoy acordando que me hacían. Sí, sí, no es que tenés. Porque mostramos la base, mostramos la casa base. No, es que nosotros nos adaptamos siempre al cliente. Bien. Hacen lofts también. Sí, todo lo que uno quiera, hacemos. Nosotros hacemos toda clase de construcción. Eso me gusta también. Hacen toda la parte interior, digamos, de manera. También los quinchos. Los quinchos también hacemos con, por ejemplo, quinchos con una habitación que se puede hacer con la cocina. Y los quinchos son, por ejemplo, todos con cielo y raso. Está bueno lo que contás, porque hay mucha gente que ya tiene armado su casa y está pensando, me decías que estás necesitando un quincho. ¿Viste? Ahí está bueno. Y los quinchos también se instalan en el día. O sea. Es rápido. Es rapidísimo. Empezado a ahorrar. Una vez que está la base, se lleva y se instala. Y mucha gente accede ahora a eso porque hoy en día, si tenés que comenzar a hacer una construcción, puede pasar años para terminar. Y esto es rápido. Hay gente que ya necesita salir de un alquiler, por ejemplo. Exacto. Y bueno, y es lo más efectivo. Y después siguen ampliando. Por ejemplo, no van con una casa tan grande ya, pero después siguen ampliando, ¿no es cierto? Eso no es una mala idea. Arrancás con algo base, después la medida de tu bolsillo vas agregando cosas. Y después seguís ampliando. Pero ya tenés tu techo. El piso. Sí, el piso es una base. Es una platea cemento alisada que nosotros pedimos al cliente. Siempre, generalmente, tenemos albañiles nosotros que van a hacer, que ya trabajan con nosotros mucho, pero siempre pedimos una platea. Es solamente una platea, es sencilla. Esto no es, no lleva malla de hierro, pilote, nada. Es solamente una platea ciega. Que eso se pide 15 días antes, más o menos, de llevar a la casa. ¿Y eso en madera también o uno puede optar por poner algo? El piso es el cliente el que... El que elige. El que elige. Inclusive, cuando nosotros estamos instalando, que se instala en el día, la casa, hay gente que ya tienen su piso, su jugo de baño, y al otro día ya están instalando, o con nuestros albañiles, nuestra gente, o con los de ellos, y ya queda lista para evitar. O sea, es rápido. Es rápido. Es rápido. Bueno, a toda aquella gente que esté interesada o que quieras saber un poquito más, ¿están en redes sociales? Sí, estamos en redes sociales, en Instagram, en Face, y bueno, y la oficina, la mía es la que está acá, Junín 367. Junín 367. 367, que yo estoy acá en el Cambacuá hace ya años. Ahí para verte vos. Sí, y después, bueno, los teléfonos, 3794-3379-90, y después 3794-6083-21. ¿Tu hermano sigue? ¿Nos lo echaste todavía? No, todavía no. ¿Siguen siendo socios? Todavía seguimos ahí con mi copilota. Le mandamos un abrazo. ¿Que no salimos a venir a la tele? ¿Cuándo va a venir a la tele? No, ya me dijo que va a venir en cualquier momento. Sí, lo vamos a tratar bien, decílo. Karina, viviendas industriales de La Gauchita, sí te encontramos en redes sociales. Sí, nosotros somos empresa constructora de acá de Corrientes. De acá de Corrientes. Pero trabajamos para todo el país. Pero trabajamos, sí, llevamos a todo el país. Te digo porque viste que flow se ve en todo el país, y por ahí te están viendo en otra provincia. Claro, sí, con llamada por teléfono. Yo, nosotros siempre, o sea, la atención es personalizada. Somos nosotros los propietarios los que atendemos, los que trabajamos. Atendido por los propios dueños, sí. Claro, sí, y siempre por eso te digo. Y ese es el secreto de un buen negocio también siempre. Y sí, hay que estar. Hay que estar para que funcione, ¿no es cierto? No hay nadie que te atienda mejor que los dueños. Siempre. Pasan todo tipo de rubros. Sí, pasan todo tipo, sí. Karina, siempre es lindo recibirte aquí en nuestra casa. Me encanta que vengas a visitarme. Cualquier novedad que haya, me avisas. Sí, bueno, esta, Felo, te quería decir otra novedad que te había dicho la otra vez. Que la próxima vez que venga, para sortear el voucher. El voucher, dale. El voucher que vamos a hacer eso con el 50% de la casa, ¿no es cierto? Claro, sí. Está muy buena, me gusta. La próxima vez que venga ya voy a venir con el voucher. Con el voucher. Así que sí, puede ser uno o dos, o sea, vemos. De un dormitorio, de dos dormitorios, vamos. Y bueno, y ahora sí, seguimos. Eso es lo que te quería decir, que estamos con las ofertas ahora de los cabañines. Así que si quiere la gente aprovechar eso, estaría bueno que vaya a la oficina o que nos llame, ¿no es cierto? O que entren ahí a las redes sociales y se pongan en contacto. Claro, sí, sí, sí. Como siempre digo yo aquí, si ustedes le escriben por redes sociales, con respeto, como debe ser, en los propietarios, en este caso una de las propietarias, Karina, les voy a contestar también con mucho gusto. Sí, sí. Gracias por la visita. Bueno, Felo, un gusto. Dale, muy lindo estar acá. Me encanta recibirla, Karina. Viene y me entusiasma, ¿viste? Ella se va y yo me quedo con unas ganas de una casita de madera, ¿viste? Y después uno mira la billetera y empieza a llamar. Bueno, Felo, te espero en la oficina. Dale, voy a ir por la oficina. Ella te la aprovechó y se cachó, ¿viste? Pero sí, a mí me encanta. La verdad que son muy lindas las casas de madera, gente. Tienen muchos beneficios. Ella siempre nos va contando de a poquito, ¿viste? Pero te entusiasma, sí, a mí me entusiasma la idea. Hay que ir a hacer números nada más. Pero me quedé pensando que ella me dijo, la cuota es más barata que un alquiler. Me gustó ahí, ¿eh? Me gustó. No, para mí. 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 No, para mí.